¿Sí? ¿Joaquín? Sí. Hola, buenos días. Soy Carmen Ballot, la alcaldesa de Albacete. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Bueno, pues era para comunicarle o para comunicarte que has sido el ganador del cartel de carnaval del año 2013 de la ciudad de Albacete. De este modo, la alcaldesa de Albacete ha anunciado el fallo del jurado al ganador del concurso de carnaval, Joaquín Escribano. Bajo el título La Sardina del Carnaval, la propuesta de este vecino de Quintanar del Rey ha sido seleccionada entre los 24 trabajos presentados este año. La sardina del carnaval. Tenemos aquí y como pueden ver es una lata de sardinas en la que se destapa y aparece la sardina disfrazada y varios elementos del carnaval. Elementos carnavalescos, mucho color y un guiño al ayuntamiento de Albacete en la tapa de esta particular lata de sardinas componen el cartel anunciador del carnaval de la capital que comenzará el próximo 7 de febrero. Se inicia en el día 7 de febrero con jueves lardero y el día 8 será el pregón y las chirigotas, después el día 9 el desfile de carnaval, el 10 el carnaval infantil y el 13 el miércoles de ceniza. Además de anunciar las fiestas de carnaval, el ganador ha sido premiado con un cheque de 1.000 euros.